En el sur de Líbano se llevará a cabo el funeral del periodista Hizam Abdullah, asesinado por las fuerzas de ocupación israelí, mientras ejercía sus labores. Nuestro corresponsal, Alejandro Kir, desde Líbano, nos brinda los detalles. Hola, buenos días desde El Ejean. Estamos aquí en el sur de Líbano, esta es la ciudad, donde vive la familia del periodista Asam Abdullah, que fue asesinado ayer por fuerzas israelíes mientras estaban trabajando en un lugar de la frontera libanesa-israelí. Los funerales se van a realizar hoy, la primera parte de sus funerales, se está reuniendo la gente aquí, muchos periodistas, muchas familias, muchas personas que vienen a expresar solidaridad. Extrañamente la agencia Reuters, que es la agencia que empleaba a nuestro colega Abdala, al mencionar el asesinato de su periodista, no dijo quién lo cometió. Ya son varios los periodistas asesinados por las fuerzas de ocupación durante este periodo, ya más de una semana desde el lanzamiento del diluvio al AXA por parte de la resistencia palestina. Han destruido las oficinas de agencias de noticias en Gaza y ahora vemos que también aquí los periodistas somos blanco legítimo para ellos, para las fuerzas de ocupación israelí. Eso pasa cuando uno no toma una posición definida a favor de ellos. Seguiremos informando, más tarde viene el funeral y por supuesto estaremos allí informando a la audiencia de Telesur. Gracias, gracias a ti compañero.